Amigos de Un Nuevo Día, saludos desde Moscú. Aquí está nuestro punto de transmisión en el Gorky Park, en el Parque Gorky. Y les voy a presentar a las matruscas que han sido las protagonistas del show. ¿Por qué? Porque se han caído cada una unas 32 a 33 mil veces desde que arrancamos este punto de transmisión. De todas maneras, hemos comprobado que las matruscas están muy, pero muy bien hechas. Mira, aquí estamos. Aide está tratando de fijarlas por décima cuarta vez el día de hoy. Así que no se pierdan un nuevo día con matruscas incluidas.